Ya en la próxima semana estaremos viendo de que Federico estaría haciendo hasta lo imposible para conquistar a Greta sin importarle a este de que actualmente el mismo tiene una relación con una mujer que de verdad sí lo ama de corazón y es precisamente en el momento donde Federico estaría llegando con un tremendo ramo de flores a la casa de Greta pues en ese preciso momento la sirvienta lo estaría recibiendo y ya luego pues estaría apareciendo Greta la cual quedará totalmente impactada con la presencia de Federico y sobre todo pues con el arreglo floral resulta que ella no se esperaba esa visita inesperada por parte de Federico y como ustedes sabrán pues la misma la estaría aprovechando al 100% a pesar pues de que Gonzalo está entre la vida y la muerte sin importarle a esta de que Gonzalo actualmente es su pareja sentimental y en otra parte estaremos viendo pues el momento donde Adrián nuevamente estaría pues atacando en esta ocasión a Sebastián ya que el mismo estaría diciendo de que no se dará por vencido y pues como ustedes sabrán este está más que ilusionado por reconquistar a como de lugar a Fátima gracias 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 por ver el video.